Espérate, esta es la buena güey Oye, tú vienes Después de ese, después de ese Ahora Vamos, vamos Seis tiradas, vamos, está trucado como los reales No, hermano, vamos a perder todo Un tiro Si gano, soy Joto Soy el Joto Más grande del mundo Que chingón, hermano Voy a por ese caballito que está ahí Me mataron de atrás, dirán Bueno, ese es el que me había matado Renresi ¿Qué pasó, Farfá? ¿Intentas entrar? No, güey, está cerrado Llegué mañana, mañana va a estar abierto Es que vino Dett con nosotros, eh Es que vino Dett con nosotros, eh Nos encontramos a Dett y le dijimos, che, Dett ¿Sabes dónde viene la base medio pelo? Me dijo, sí, aquí nomás está Sack, Amsterdam Ah, ok Oye, ven a nuestra base, tienes huevos ¿Qué onda? Estamos en G5 En el agua, pinche naco Para ver Esto es Dett, güey, esto es D5 Amigo, WTF Te vamos a rodear, pinche puto Tampoco sí, güey Tampoco sí, güey Quieres que te saque el azufre No puedo contestarme, yo Estaba muy nervioso manejando ¿Tú te vas a manejar el minicópter? No, no lo sé manejar ¿El minicópter sí lo puedo aprender a usar? A ver ¿Pero dónde vamos? ¿Quieres ir por otro? Uy, nos estrellamos, güey Nada, ni de coña, viejo No mames, Neftuny, estoy me dejando mi primer helicóptero, güey ¿Cómo lo bajo, Ludmich? Creo que ya vi cómo, güey No mames, Ludmich Verga, güey Ah, la verdad El evento, el evento Nice No mames, ya aprendí Nice Aprendí en preguisa Nomás me hubieran dicho cómo ya, güey Ah, ya supe manejar el mini, güey Mira, vente Ven, ven, ven Ven, ven, ven No confiar en ti, va No, pero todavía vas manejando No es cierto, güey No, güey No, el de atrás maneja, ¿no? No Sí, güey Cabrón, si aquí está la pinche palanca Ah, la verga, what the fuck A ver Ah, sí, mon Vámonos, mi Detsy Oigan, es mal momento para este que yo iba manejando Mico de puta Es mal momento para qué? Luzmich Brother Me pegaron mi mierda Hijo de la verga, güey Pinche vato mierda, güey Yo iba bien feliz, güey Nah, vete a la verga, güey Con razón yo decía que era adelante, güey Ay, no mames, güey Cuidado, no voy a imponer la gerencia Uhhh Uhhh What? Uhhh A ver, estoy por eso, me va a matar Turo, todo Turo, todo Todo Turo, ni se vieron todo Hay un pinche tiburón ¿Qué pedo? Hay un pinche tiburón Que estrés a verga Que carajos Aaaaah El barco, el barco El barco, el barco Ay, pinga Que finga ¡Venga! ¡Wey, wey! ¡Qué pedo! ¡Dios, qué! ¡Ah! Ya tengo 40. ¡La verga! ¡Qué verga! ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? ¿Pendejo? ¿Fuiste tú, pendejo? ¿De qué? ¡Loco! Hice puto tiro. Tengo ganadas. Ságanse de allí. ¡Oh, la verga! ¡No mames! La mató. Lo he visto, lo he visto. Buscando a alguien en específico. Creo que es a ti a quien buscamos, ¿eh? ¡Sí, sí! Me ganas de que me truenen así. Un poquito menos de... ¡Ah! Deben... A la verga, pues vamos un chingo. ¿Denisían? ¡No, wey! El Denis aquí. ¡No! ¿Por qué al Denis? ¡No, wey! ¡No! ¿Por qué, wey? ¡No! ¿Por qué me haces esto, wey? ¿No tienes un tecito minero para mi adicción? ¡Ah, cabrón! ¡A la verga! ¡No, necesito crico! ¡A la verga! Continúa la... ¡Ah! ¡Neduric! ¡Me asustaste, maric! ¡Puto! ¡Eres del oso! Te voy a hacer pigente, me estoy enviando jarta. ¡No me la conté! ¡No, no, no, no! ¡Amigo! ¡Ay, no puede ser, amigo! ¡No nos unan los huevos! ¡No, mames! ¡A la verga! ¡A la verga, la verga, la verga! ¡A la verga, la verga, la verga! ¡A la bestia! ¡What the fuck! ¡A la bestia! ¡No me la conté! ¡Ay! Con calma, eh. Primero full W y luego mueves. Primero full W. Y ahora empieza a mover poquito para que veas cómo es. ¡Aaah! El código es 83-24, güey. ¡Líder! ¡Mierda! ¡Líder! ¡24-83, al revés! ¡24-83! ¡No mames! ¡32-75 y tantas! ¡23-81! ¡No! ¡Deja de decirle nombre! ¿Tú vas a aliar, no? ¡Se mató! ¡Ah, cabrón! ¡Ey! ¡Qué pedo! ¿Dónde? ¡A la verga! ¡Alguien, güey! ¡Se compran motos con papeles, metales, lavadoras, hierros oxidados, la nevera, la estufa! ¡Qué verga! ¡A lo que tenga se le compra! ¿Ya viste a la hacker? ¡No mames, güey! La sanita ya anda viendo porno. ¡Qué pedo! ¡Adiós! ¡Se cago a la puta! ¡Y dónde la puse! ¡Así voy! ¡Debo, así voy, ¿vale? ¡Y le pego con la espada! ¡Así! ¡Ya lo teé! ¡Ya lo teé! ¡Moder! ¡Ten cuidado! ¡No te caigas! Eh, focus, di viejo, 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 ¿no? Algo así era. Amanecimos belicones, lo hicimos bien. ¡Ale, saca! O nada. Dementor, te quiero decir algo. ¿Sabes por qué? El mango de mi antorcha tiene caca. ¿Por qué? A ver, vueltéate. Podemos ser mariquitas. ¡Oh, oh! ¡Ah, qué pasa, Valencia, qué pasa, no entiendo! ¡No, no digas eso! ¡Vale, sí, qué pasa, no entiendo, Valencia! ¡Ay, qué está pasando! ¡Ah, Valencia! ¿Por qué se está girando el avión? ¡No sé! ¡No tiene control! ¡No tiene control! ¡Vale, no tiene control! ¿Por qué estás cayendo? ¡No sé! ¡Me das debajo! ¿Qué hago? 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 ¿Un pussy y no tienes pelotas a meterle en la cabeza? ¡A mí nadie me dice esas cosas! ¡A mí nadie me dice esas cosas! Eso lo pensó, ¿eh? Entonces, entonces, ¿no tienes pelo? No tengo huevos. No, o sea, sí, lo que pasa es que yo me resumo todo. ¿No tienes qué? Pero si tiene razón. ¿Qué te pasa, güey? No pensé que no... Sí, ya. Escúchame, es que por el amor de Dios busque la canción El Ansioso del Grupo Marrano. ¿Le diste canto todavía? Estoy ansioso de veras De llegar pronto a tu casa Eso es no, lauta Lauta No, 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 amigo No, amigo Me lo dijo Gravi White Que está en su equipo ¿Sos tarado, amigo? ¿Qué es? Dice ir a ver Que no sé qué, tarado Eso sí No, wait Mis clip Esto va a ser épico La encontré yo, güey La encontré yo de nuevo, güey Está bien vergas, güey Está bien vergas, güey Me gusta farmear al lado de la Eso es una provocación Ya vamos, a chuparte La verga Caballo homosexual de las montañas Esperanza de que pasen cositas Porque ayer se ve que cuando yo no estaba Cuando yo no estaba Me han silenciado ahí adentro No pude hablar nunca ¡Quítate! 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 Te presumo Para que el mundo sepa Que eres mi... ¡Verga! ¡No, no! ¡No! ¡Eres mi verga! ¡Eres mi verga! ¡Qué pendejes! ¿Dónde está el de fragmentos? El de fragmentos puede ir aquí, mira Aquí viene Mira, ahí, ahí El Tila Donde tú quieras No necesitas preguntar Yo te pongo un cofre Te pongo 10 si quieres De fragmentos Quedó muy perra la base ¿Te gustó? ¡Ay! Se está sonrojando Te digo, Nicolás ¿Qué es esto? Los guerreros de la TAM Hechos trizas Pedazos Sí, Cristian ¿Puedes craftear? ¿Puedes hacer? ¡Ah! ¡Guerrido! ¡Cuidado! ¡Colombo! ¿What? ¡El de Harry Potter! ¡El de Harry Potter! ¡Qué verga! ¡Amigos, se está volando! ¡Bájaros aquí! ¿Qué? ¡No más! ¿Qué? ¡Ah! ¡¿Qué está pasando?! Si sonríes Te gusta el pito ¡Pssst! ¡Pssst! ¡Voltea! ¡Ey! ¿Qué pasa? Vamos a volver, eh Vamos a volver No querían que vayan ¿Quién quería que fueras? Ya, yo no voy a jugar, amigos Tengo cosas que hacer ¿Qué tienes que hacer? ¿Tú sí estudias? Así, hacer tareas Estudio medicina Ah, ok No, muchachos A ver que se cure No vuelvas a venir a mi casa No los quiero ver cerca de mi casa otra vez, eh ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, galaxia ¡Hora la boca! Dechapí un martillazo en el ano No sabrá comunicarse perfectamente Pero sabe hacerlo con el corazón ¡Pero sabe hacerlo con el corazón! ¡Eres un culero! ¡Están una mamada! ¡Diste de estos güeyes! ¡No mames! ¡Fue el hijo de su puta madre que me aventó, güey! ¡Fue el hijo de su puta madre, güey! ¡El real parkour! ¡Mames, soy un ruso! ¡Literamente los rusos hacen parkour así! ¡Puerco, escúchame! ¡Estoy asado, güey! Se me ve horrendo Ahora ni siquiera puedo desconectarme Me caí Van a pensar que soy este Un apurado ¿Sí? ¿Sí, güey? ¿Tú también crees eso? Porque tú crees que te mate, ¿no? Habla bien, habla de un puerco de mierda ¡Puta madre! Ahora para... ¿Vas a ir a dónde está la copula? ¡A la merga, hermano! ¡Hijo, qué guapo! ¡No! Me mataron Un perro con un rocket Es un impetido, un perro Escucha, se puede entrar, chicos Con un rocket Sintra Nos dieron un punto ¡Soy un idiota! ¡Soy un idiota! ¡Están escalando por la derecha! ¡Míralos! ¡Son changos! ¡Va, tirales un misil! ¡No te hago! ¡No, güey! ¿No tienes huevos, foto? ¿No tienes huevos de darle a la mesa, güey? ¡No hay huevos, cabrón! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡Chimbo asomado de mi niño! ¿Qué pasó? ¡No hay huevos, güey! ¡Pidió que me quitará, viejo! ¡Eh! ¡Les está rompiendo ahí, Natalia! ¡No se suban, amigo! ¡No se suban! ¡No se suban! ¡Se les está rompiendo ahí, Natalia! ¡Distáganle! ¡No se suban, amigo! ¡No se suban! ¡No se suban! ¡No se suban! ¡Perdón, perdón! ¡No se han roto la mesa! ¡Terrible! ¡No pasa nada, bro! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada! ¡Por dinero no se pierden compas, hermana! ¡No se pierden compas, hermano! ¡Siéntense, por favor! ¡No! ¡Lo ha matado el Dilan, bro! ¡Lo ha reventado! ¡Gracias! ¡No! ¡No se mataron! ¡A todos! ¡Tenemos ganador del desafío! ¡Reparte los bits! ¡Si los chicos quieren la plata! ¡Que salgan a trabajar, amigo! ¡Qué sé yo! ¡Dame la mano, pollita! ¡Escapemos de Culiacán! ¡Suscríbete al canal!